Vencer la ausencia de tu risa Es un reto al corazón Nadie nunca me explicó Todo lo que dolería Seguir andando todavía Con tu foto y tu recuerdo Cada vez que yo me pierdo Sé que eres quien me guía Porque cuando te fuiste El cielo se hizo triste Y todo alrededor se puso mal Porque cuando lloraba La noche se alargaba Se hacía más difícil despertar Te voy a extrañar todos los días En las cosas más pequeñas Y en las vueltas de la vida Cuando tenga muchas ganas de abrazarte Todavía te lo digo Que en el tiempo y la distancia Seguirás siempre conmigo Te voy a llevar aquí en mi mente Como un amuleto, como un ángel Tú, mi buena suerte Aunque no te veas Yo te siento y sé que estás presente Y te lo digo Que en el tiempo y la distancia Seguirás siempre conmigo Conmigo Nos encontraremos en otro lugar Ahí en el más allá Y mientras en sueños te invito a bailar Juntitos pa' siempre, pa' siempre Hay lazos que nunca se van a soltar O nunca me suelten Tu amor es pa' siempre Esto no es el final Te voy a extrañar todos los días En las cosas más pequeñas Y en las vueltas de la vida Cuando tenga muchas ganas de abrazarte Todavía te lo digo Que en el tiempo y la distancia Seguirás siempre conmigo Conmigo Te voy a llevar aquí en mi mente Como un amuleto, como un ángel Tú, mi buena suerte Aunque no te veas Yo te siento y sé Que estás presente Y te lo digo Que en el tiempo y la distancia Seguirás siempre conmigo 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 Nos encontraremos en otro lugar Ahí en el mar, ay, ay, ay Y mientras en sueños te invito a bailar Juntitos pa' siempre, pa' siempre Hay lazos que nunca se van a soltar Nunca me sueltes Tu amor es pa' siempre, esto no es el final Te voy a extrañar Todos los días en las cosas más pequeñas Y en la vuelta de la vida Cuando tenga muchas ganas de abrazarte Todavía te lo digo Que en el tiempo y la distancia Seguirás siempre conmigo